Revolución rusa, vamos a esperar que esto comienza. Esto acaba de comenzar ahora, chiquillo. Así que lo que yo solo estuve hablando fue Revolución Rusa en un primer momento, y ahora nos vamos a ir a la época antreguerra. La época antreguerra, chiquillo, se caracterizó principalmente por estos cuatro temas que vamos a desarrollar hoy día de manera bien resumida. Las vanguardias, la relajación moral, la crisis del 29 y el emergero surgir de los totalitarios. ¿Ya? De hecho, cada uno de ellos tiene que ver con un ámbito diferente. El primero tiene que ver con el arte, el otro tiene que ver con los aspectos sociales, el tercero tiene que ver con el aspecto económico, y el cuarto tiene que ver con aspectos ideológicos, chiquillo. Todo esto se desarrolló en un lapso, chiquillo, entre lo que es el fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, 1939. Sobre las vanguardias, chiquillos, lo que hay que plantear es que es un cambio en la forma de hacer arte. ¿Ya? El arte, tradicionalmente, era un arte bien figuratío, bien de representar la realidad con lujo de detalles, chiquillo. Ustedes recuerdan ahí las imágenes que vimos del Renacimiento en algún momento, cómo intentaban representar la realidad de la manera lo más fieligna posible, lo más precisa posible. En el caso de las vanguardias, lo que ocurre es que hay un cambio a nivel conceptual, y nos vamos a enfocar más bien en el mensaje y en el sentimiento que intento expresar a través de mi obra. La técnica va a quedar un poquito de lado, esta idea de representarlo todo de la manera lo más precisa posible comienza a quedar fuera, y lo que nos pasa a importar es el mensaje y el sentimiento. Ese es el cambio que ocurre con las vanguardias y reciben el nombre de vanguardias, chiquillos, principalmente porque tienden a ir al frente en el ámbito artístico. Eso significa, chiquillos, plasmar y romper, perdón, con los patrones tradicionales del arte. Por eso se habla que es un movimiento rupturista, que rompe, que va en contra de la corriente. Ahí tenemos un par de imágenes, chiquillos, que son de ejemplos de vanguardias. A la izquierda está el árbol del conocimiento de Ilma Haftlin, Haftlin, perdón, una pintora alemana, que hace poco fue descubierta. Fíjense que ese cuadro tiene una forma de un árbol, es un árbol vivo que tiene un corazón, tiene raíces, tiene ramificaciones, tiene un follaje, de hecho también hay componente biológico como tener un corazón, tener un cerebro, como todo está conectado entre sí, chiquillos, como si hay una estructura, en el fondo que va enlazando todo. Eso sí es el conocimiento, el conocimiento se enlaza, chiquillos. El conocimiento no surge per se, tiene un origen, tiene un desarrollo, se va evolucionando, va perfeccionándose. Esa es la lógica de ese cuadro. Y al lado está Marc Chagall, un cuadro que es París a través de la ventana. Sabemos que es París porque está la Torre Eiffel, acá. Y luego está cómo el autor ve París, o cómo él siente que es París. Con los juegos de luces, quizá con la forma, lo que ve en la silueta de París. Una silueta que no es del todo precisa, algo difuminada, que no es pareja del todo. Y se asemeja mucho probablemente a esos mamarrachos que uno pintaba cuando chico. Y también acá una personita flotando, que no sé qué se habrá metido en el cuerpo chagall para ver a una persona flotando ahí. Pero es bien interesante porque en el fondo, si se dan cuenta, rompe con el arte tradicional. Rompe con los patrones comunes que uno asociaba al mundo artístico. Ahora, sobre vanguardia, chiquillos, existieron muchas. Algunas, aquí yo nombro cuatro nomás. Tomo cuatro de ejemplo. La primera es el fobismo, y el fobismo tiene que ver con el uso del color. Por ejemplo, fíjense en la pintura que está acá arribita a la izquierda, que es un cuadro de André Derain, que es Puente Charon Cross. Fíjense en los colores, cómo él utiliza colores bien chillones para intentar destacar algunos aspectos. Por ejemplo, la silueta o este reflejo que genera la luz del ocaso en el mar. Cuando el sol se va oscureciendo y el mar toma cierta tonalidad rojiza. En este caso, naranja. Las construcciones que se ven acá en tonalidad verde. Y si es lo que él está viendo, o ese tono lo asocia a esa imagen que tiene al fondo. Por ejemplo, el cielo color anaranjado, que tiene que ver con el ocaso. Arriba, nada, derecha está el cubismo, y el cubismo tiene que ver con la intención de plasmar el movimiento. O sea, de ser capaz de pintar el movimiento. Y siempre les digo que hagan el siguiente ejercicio. Si ustedes toman una foto panorámica con su teléfono móvil, los móviles tienen hoy en día la opción de panorámica, y una persona se cruza en la panorámica, lo que va a pasar es que la persona va a salir difuminada, va a salir como deforme. Y eso es lo mismo que te representa en ese cuadro, Pablo Picasso, en el famosísimo Señorita de Avignon. Es esta idea del movimiento. Cuando yo me muevo en una panorámica, la foto se deforma, se difumina. Lo mismo ocurre acá. El pintor lo que intentó hacer fue, en un cuadro, plasmar todos los movimientos que él vio que hizo la modelo. Por eso aparece la mujer en distintas siluetas, en distintas poses. Esa es la lógica del cubismo. Abajo está el Dada, y el Dada tiene que ver con que cualquier elemento, cualquier cosa puede ser considerado arte. Yo podría tomar este teléfono móvil y plantearlo como una obra de arte, y colocarle el vínculo que unen los seres humanos en la sociedad contemporánea. Por ejemplo. Y coloco este celular en una galería de arte, y lo convierte en arte. El Dada lo que plantea prácticamente es eso, que cualquier cosa puede ser una obra artística. Todo puede ser una obra de arte, o la nada misma puede ser una obra de arte. Y ejemplo de eso está en este urinario que presenta Marcel Duchamp. Hoy en día se cuestiona si es Duchamp quien propuso esta obra. Se sabe que es Duchamp quien la propone en una galería, pero la idea original hoy en día se está investigando si fue una mujer la que le propuso Duchamp. Oye, compadre, ¿por qué no presentáis esto? De hecho, ese urinario está afirmado, tiene R. Muth, que era un pseudónimo que ocupaba Duchamp. Y eso lo convierte en arte. Y el surrealismo tiene que ver principalmente, chiquillos, con el subconsciente. Con aquello que no está, o aquello que no es percibible, que se percibe a través de la conciencia. Por ejemplo, eso probablemente es el reflejo que ve a nivel mental el autor, que en este caso es Salvador Dalí, al pensar en el concepto de memoria y le preguntan ¿qué es la memoria a él? Probablemente se imaginó eso, se imaginó relojes que en algunos momentos están funcionando y cuando las cosas van pasando de la memoria al olvido, este reloj se comienza a derretir. Puede ser una interpretación. Recuerden que las vanguardias, por eso, chiquillos, son movimientos artísticos súper subjetivos. Yo como espectador le puedo dar una interpretación que no puede ser exactamente la misma que intentó dar el autor, lo cual es sumamente válido. Eso en cuanto a las vanguardias, chiquillos. El segundo gran tema que quería desarrollar con ustedes tiene que ver con la relajación moral. Que tiene que ver con los felices años 20. La sociedad, chiquillos, tras la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Europa, en la Europa que enfrentó el conflicto, o en Estados Unidos que se vio obligado a mandar gente a combatir, vuelven estresados, vuelven cansados, y tienen deseos de relajarse, de disfrutar, de pasar un buen momento. Yo siempre les coloco este ejemplo. Imagínense ustedes en una situación de estrés. Entonces, por ejemplo, quieren quedar por los finales, quizá tienen que hacer algún proyecto, están haciendo alguna viguita, algún trabajo, y están contra el tiempo, te tienden a estresar, te tiendes a cansar extra, porque tienes que trabajar más tiempo para sacar el proyecto adelante. Por lo tanto, después que termine eso, tú quieres disfrutar, quieres relajarte, quieres descansar, quieres cerrar el negocio, quieres dejar de estudiar, quieres vacaciones. Eso mismo aplica a una escala de una sociedad que estaba saliendo de un conflicto como fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese deseo de disfrutar del goce es lo que nosotros vamos a hablar como relajación moral, porque la sociedad se fue un poquito al chancho en este sentido, se fue al extremo. No era quizá juntarse solamente con los amigos y tomarse una copita, o hacer una parrillada, un asado. Los gringos le llamarían un barbecue. Si no, que era ir a locales nocturnos, bares, restaurantes. Son gestas lógicas del pub, del restaurante, del salón de baile, que en Valparaíso existieron hasta hace bastante poco. Por ejemplo, el Liberty, el Sinzano, que eran bares famosísimos, lugares nocturnos famosísimos en Valparaíso, donde la gente se juntaba a disfrutar en el fondo. Te ibas a tomar un trago con tus amigos, si conocías a una chiquilla, un chiquillo por ahí te ibas a bailar. Después quién sabía lo que pasaba. Esa es lógica. Por lo tanto, en esta época, toman una gran fuerza, chiquillos, o aumentan de manera significativa los lugares nocturnos. Bares, pubs, discoteques, cosas por el estilo. Bueno, la discoteca como tal, como concepto todavía no existe. Pero un similar a la discoteca podría ser un salón de baile, o un salón de evento. De la mano de esto pueden surgir nuevos estilos de baile, chiquillos. No va a ser el típico baile al estilo vals de Viena, o el vals de los novios, que eran bailes de salón, muy formales, que tenían una estructura bien determinada. De hecho, el vals tiene una serie de pasos, que es como un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y el tipo, y se va a girar. Ese es como el típico baile de los novios. Esa es lógica. Eran los bailes que se tienen en la época. No es como hoy día, que tú bailes como se le canta la gana. O sea, si quieres bailar así nomás, lo vas a ir así nomás, si quieres mover los brazos, los mueves, cosa tuya. ¿Ya? Eso es que el baile es como el charleston, chiquillos. El charleston era un baile bien alegre, bien festivo. Ustedes pueden buscar en YouTube, por ejemplo, videos sobre el charleston, de cómo era el baile. ¿Ya? Y tiene una característica. El atestimiento, sobre todo de la mujer, cambia bastante. Ya no era un traje largo, de cuerpo entero, así como de gala, sino que era un vestido más corto, con lentejuelas, con flequillos. O sea, que en el fondo para la sociedad de la época era escandaloso ver una chiquilla bailando así. Sobre todo para los sectores más conservadores. Era como, punta ropa chiquilla, por Dios. Y decían, mucha ropa, le dirían probablemente no que alguna persona. Pero para la época era escandalosísimo. Porque era un baile que se entendía provocador, porque era alegre, era festivo. Fue uno de los primeros bailes que surgió a partir del disfrute, del gozo. Eso es en el fondo. Me gusta bailar y sí que bailo esta cuestión. Eso parece que también cambiaron los estilos, van cambiando los estilos musicales. Dejamos de tener una orquesta sinfónica, una filarmónica al estilo tradicional, y pasamos a tener lo que se llamaron las Big Bands. Estas bandas que estaban compuestas por muchas personas, y cada uno tocaban un instrumento y generaban estos ritmos alegres. Y eso después, con el paso del tiempo, va a cambiar a lo que es la música, va a evolucionar lo que es la música de garage, y el surgimiento de estas nuevas bandas musicales, que lo podemos conversar ya en tanto en la década del 50, el 60. Pero en la década del 20 todavía teníamos el charleston, charleston, chiquillas también en la época donde surgieron los clubes nocturnos, que no me refiero a un club nocturno, por ejemplo, al estilo del Moulin Rouge en Francia, o sea, lo que coloquialmente se conoce como cabaret. ¿Ya? O sea, se masifican bastante en el fondo estos locales, donde generalmente los trabajadores, que en su mayoría eran hombres, iban en el fondo a relajarse, a tomarse un trago con los amigos, a disfrutar de un espectáculo artístico, donde chiquillas ligeras de ropa bailaban. ¿Ya? Y también cantaban, o sea, no era simplemente el ver a la chiquilla con poca ropa, sino que ella hacía un chavo artístico, donde cantaba, bailaba, o sea, en el fondo, tenías que ser una showwoman. De hecho, se asemeja bastante, si podemos hacer un paralelismo quizá con algo más cercano acá, a la época de las vedettes en Chile, del Bim Bam Boom, donde había un espectáculo artístico con mujeres que bailaban con vestidos de traje, con lentejuela, con pluma, con ligeras de ropa, ¿ya? Como ese fenómeno, como por ese paralelismo. ¿Ya? Y llegó a tal punto, esta relajación moral chiquillos, que en lugares como Estados Unidos, la gente se comenzó a caer muy frecuentemente al frasco, es decir, comenzó a beber en exceso. ¿Ya? Y este beber en exceso, no es simplemente que termines con caña, sino que también va de la mano con el tema de que no produces, no trabajas. De hecho, probablemente, no sé si alguno de ustedes alguna vez habrá trabajado con caña, y no es la sensación más agradable del mundo, te sientes pésimo, cansado, te duele la cabeza, quieres puro dormir, ¿ya? No producen, no trabajan, no compren lo que tienes que cumplir. Por lo tanto, genera un problema económico, de productividad del país, y eso puede afectar al país, a niveles significativos, si esto se masifica en el fondo. Si ya no es solamente un trabajador en la empresa que llega con caña, sino que son 100, o sea, no tanto, si tengamos 20 que lleguen con caña de una empresa de 200, es el 10% de trabajadores que pierdo, y quizá pierdo más del 10% de la pega del día. Entonces, fue un problema que políticamente se abordó, y en Estados Unidos los políticos de la época plantearon la idea, y llevaron a cabo, una ley que establecía la prohibición, ¿ya? Y la prohibición, chiquillos, en palabras simples, lo que tiene que ver es principalmente con prohibir el consumo de alcohol. ¿Ya? En el fondo se prohibió la compra, la venta, el consumo, y era pagado con cárcel. Por lo tanto, esto es verdad, uno pensaba, ya listo, ¿se solucionó el problema? No se soluciona. Todos sabemos que cuando una persona quiere hacer algo, es bastante busquilla, y busca la fórmula de cómo obtener a lo que quiere. En este caso, en Estados Unidos se vulneró la prohibición a través del contrabando. ¿Ya? Aquí surgen los primeros tipos de mafia, de crimen organizado, que uno asocia, por ejemplo, la figura de Al Capone, ¿ya? Que se dedicó por un tipo importante a este contrabando de alcohol, en la época de la prohibición. ¿Ya? Surgen ese tipo de figuras, los que entran, internaban alcohol de manera ilegal, ya fuera de Canadá, o de México. ¿Ya? Y eso en el fondo se repartía por todo Estados Unidos. Súma a eso también que surgieron desquilerías artesanales e ilegales. En el medio del bosque se juntaban a producir alcohol para poder tomar, o sea, llegaron a ese nivel los de Estados Unidos. Finalmente, a los pocos años, chiquillos, yo diría, como en un lapso de 10 años, la prohibición de alcohol en Estados Unidos es eliminada, porque se entendió de que no se lograba solucionar los problemas prohibiendo. ¿Ya? De hecho, este episodio ha sido bastante retratado en la cultura popular, chiquillos. Si a ustedes les gustan los Simpsons, a mí me encantaban, hace poco tiempo, después los dejé de ver. Hay un capítulo muy bueno que es uno de los clásicos de los Simpsons que se llama Homero y la prohibición. Y entonces pueden ver cómo este fenómeno de la prohibición, en el fondo se replica en la realidad de los Simpsons, cuando en Springfield queda la pelotera por el consumo de alcohol, que se aprueba una ley que prohíbe el alcohol, y Homero comienza a contrabandear alcohol. ¿Ya? De hecho, es bien entretenido el capítulo, porque te refleja muy bien esta lógica, de cómo se generaron también unidades especializadas en la policía, que se preocupaban de perseguir a esta gente que traficaba alcohol de manera ilegal. Y cómo también muchos lugares, como una farmacia, por ejemplo, que tenía el nombre de farmacia, estaba a las 4 de la mañana, llena de gente, con mucha música a alto volumen, la gente bailando, y se creía que la farmacia estaba funcionando normalmente. Lo que pasaba era que muchos locales, como farmacia, fueron utilizados de fachada para vender alcohol. Bueno, ya tenemos un par de imágenes, chiquillos, sobre esta relajación moral. Lo que está a la izquierda, esto que te hablaba yo de los clubes nocturnos, ¿cachai? De las performances artísticas que se hacían, donde por lo general eran chiquillas, que como está vestida acá la muchacha, en esta época era escandaloso. O sea, imagínate, estaba mostrando por sobre la rodilla. Estaba como, ¡oh! Por Dios, hijo mío, los niños pueden ver esto. O sea, no. Está mostrando el hombro. Ese tipo de ropa, diría tú lo ves como una chiquilla común y corriente por la calle podría andar con esa polera, con ese pantaloncillo, con ese short, ¿ya? Sería como, ¡mah! Puede estar haciendo deporte, le gusta, y no es algo escandaloso socialmente. Pero en los años 20, esto era totalmente provocador. ¿Ya? Y a la derecha está esta idea de la prohibición, chiquillos, que yo les cuento cómo he retratado en la cultura popular, que es, en el fondo, el capítulo de Homero y la prohibición. De verdad, si quieren ver Los Simpsons, ese es un excelente capítulo. Homero y la prohibición. Bien, vamos a ver un tercer gran tema, chiquillos, que tiene que ver con la crisis del 29. La crisis del 29, chiquillos, hace referencia principalmente a un proceso que encuentra su origen en la especulación financiera. Y aquí usted me preguntará, profe, ¿qué cuestión es la especulación financiera? La especulación financiera, joven Padawan, se define en palabras simples como el buscar comprar barato y vender caro. Por lo general, la especulación financiera se daba en el mercado de la bolsa de valores. ¿Ya? Uno generalmente, las empresas en las bolsas de valores se cotizan en base a acciones, que sería una fracción de la empresa. ¿Ya? Hay empresas que tienen un valor elevado por acciones y hay empresas que tienen un valor bajo por acciones. ¿Eso qué significa? Que yo puedo comprar parte de una empresa, si tengo los recursos suficientes, en la bolsa de valores y se me transfieren esas propiedades. Y esas acciones pueden subir o bajar de precio según el contexto, según las circunstancias. ¿Ya? Entonces, yo que busco como empresario es poder comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Y de esa manera generar una ganancia. ¿Ya? Esta acción, por lo general, lo que tiene como consecuencia la... tiene como consecuencia el que desestabiliza los mercados, en el fondo. Porque cuando se vende mucho de una acción, se venden muchas acciones de una empresa de golpe, lo que se genera es un exceso de oferta. Cuando hay un exceso de oferta, el valor baja. Por el contrario, cuando hay un exceso de demanda, el valor sube. Y eso es lo que busca va a jugar el especulador financiero. ¿Ya? Como un segundo factor clave, tenemos, chiquillos, que, en este caso, nos vamos a encontrar con que en Estados Unidos, que es donde surge esta crisis, era muy fácil obtener un crédito, obtener un préstamo. ¿Ya? Y de hecho, yo me endeudaba y para pagar ese préstamo, pedía otro préstamo. Supongamos, yo a un banco le pedía un millón de pesos, y el banco me dice, ok, tienes que pagar un millón de asientos. Ya, va, va. O sea, yo ocupé ese millón y después para pagar ese millón de asientos, pidió un préstamo de un millón de asientos. Pagaba ese millón de asientos y después, en el banco dos, iba a deber un millón quinientos. Llega el banco tres, pedía un millón y medio para pagar esa deuda y aquí iba a estar de dos millones. Y así iba en el fondo en una rueda constante de pedir préstamo. ¿Ya? Porque llegaban en algún momento las deudas. Sumado a eso, otro aspecto importante es que se entregaba mucho préstamo sin preocuparse si yo tenía dinero para pagar. Hoy en día, en la actualidad, se sabe que yo tengo que tener una bala en el fondo, tengo que tener algo que le permita saber al banco que si me prestan la plata y yo no puedo pagar, va a tener cómo recuperar el dinero. Que eso puede ser a través de los bienes inmóviles que tengo o a través de un aval que se haga responsable en caso de que yo no pueda pagar. En esta época, en Estados Unidos, como estaba todo tan bien, no nos preocupábamos de eso. Y llegó un punto en el cual los estadounidenses no fueron capaces de pagar sus préstamos. Y cuando uno no puede pagar un préstamo, lo que ocurre es que el banco te lleva a un juicio en el fondo y te embarga bienes para poder pagarse y eso viene de van a remate. ¿Qué pasó? Que no fue solamente una persona, sino que fueron 10, 20, 50 personas probablemente o más y el banco, recuerden que el banco te presta el dinero en efectivo, te pasa la plata, te transira la plata. Por lo tanto, puede llegar a algún punto en el que el banco se quede sin efectivo o le empiece a escasear el efectivo. Tenga poco dinero efectivo para hacer transferencias comunes como es ir a girar plata a un banco. Bueno, cuando ocurre eso y la sociedad se comienza a enterar de que los bancos se están quedando sin efectivo por temor a perder toda su plata van todos en masa a retirar su plata del banco. Eso acelera el proceso de pérdida de liquidez del banco, pérdida de efectivo y lleva a que los bancos quiebren porque el banco puede quebrar y cuando el banco quiebra no tienes cómo recuperar lo que tú tenías depositado a menos que vaya a un juicio en el cual cuidas que al banco se le embarguen los bienes. En el fondo va a pasar eso que partimos de un momento en el cual se prestaba mucha plata y después la gente que recibió ese dinero no fue capaz de devolverlo la plata prestada genera que los bancos se queden sin liquidez se queden sin efectivo y al enterarse del resto de la sociedad que los bancos están sin efectivo le sacan toda la plata y el sistema económico se derrumba y de esa manera se gesta lo que nosotros conocemos como la emisión del 29 que partió de Estados Unidos esa crisis después va a Europa en el caso de Europa chiquillo lo que ocurre es que Estados Unidos los bancos de Estados Unidos para intentar salvarse le dicen a Europa oye Europa devuélveme la plata que te preste pago Europa se ve obligado a pagar y entra en crisis porque se queda sin efectivo al quedarse sin efectivo Europa no le puede comprar materias primas por ejemplo a América Latina y América Latina se queda con toda la producción que tenía de salite de crigo de carne en sus bodegas por lo tanto al no poder vender se genera una crisis porque en el fondo al no poderse vender no hay como pagar a los trabajadores porque no llega dinero las empresas quiebran la gente queda cesante y el ciclo en el fondo va aumentando esta crisis del 29 es una bola de nieve que parte en Estados Unidos se amplía Europa al día del resto del mundo y de esa manera se convierte en una crisis global esta crisis global chiquillo va a llevar a que colapse el sistema económico liberal ¿ya? cuando ocurre la crisis del 29 en Occidente principalmente en Europa y en América el sistema que existía económico era el sistema liberalista también lo pueden encontrar como liberalista liberalista librecambista capitalista también lo pueden encontrar ¿ya? este sistema se sostenía en la desregulación del mercado ¿qué significa eso? que en el fondo el mercado se regula por su cuenta y no requiere de ninguna institución que lo regule ¿ya? por ejemplo no deben existir instituciones estatales que se preocupen de las finanzas perdón porque el Estado se autorregula es lo que ocurre cuando tú vas a un negocio ¿ya? y tú le dices al casero ¿cuánto tiene el kilo de tomate? una semana te dice a 500 pesos la semana que viene te dice a 1000 pesos y la semana subsiguiente te dice que lo tiene a 300 pesos ¿ya? en la modificación de esos valores de esos precios vienen a partir del mercado porque cuando hay poco tomate y aumenta la demanda de tomate por lo tanto y la oferta escasea es poca va a tender a subir su precio cuando la oferta es mucha y la demanda es poca va a tender a bajar el precio y eso es un ciclo natural que se da en la economía eso apunta a la idea de la deregulación y la autorregulación del mercado por lo tanto ahí el Estado no interviene ¿ya? esta crisis ¿qué demostró chiquillos? la crisis del 29 demuestra que el sistema liberalista no se vale por sí solo para sobrevivir porque no es capaz de enfrentar de buena manera las crisis que existen ¿ya? esto va a llevar chiquillos a que se plantee la necesidad de que el Estado tiene que intervenir en economía el Estado debe participar de la actividad económica debe ser un ente regulador ¿ya? ¿qué efectos tiene la crisis del 29? la crisis del 29 tiene como efecto que las empresas quiebran al quebrar las empresas deja población cesante esta población cesante no puede comprar por lo tanto tampoco los negocios funcionan y ese ciclo nefasto ese círculo vicioso chiquillos que se genera va a desencadenar en que los países quiebren ¿ya? va a desencadenar que los países quiebren y la quiebra de los países significa que no pueden pagar sus deudas lo cual es una situación terrible ¿ya? de hecho esto va a generar descontento social manifestaciones de hecho en Chile esto va a traer consigo el surgimiento de la época de anarquía o una época de inestabilidad política que se genera ¿ya? donde principalmente hay gobiernos de corta duración de distinto color político que buscan hacerse con el poder e intentar impulsar un proyecto ¿quiénes serían beneficiados de esta crisis? aquellos países que se desenvolvieron en un sistema planificado central ejemplo de esto está la Unión Soviética la Unión Soviética se manejaba con un sistema planificado central por lo tanto fue capaz de manejar expedices y no sufrir los problemas debido a que la economía estaba controlada por el Estado y sabía cómo regular para evitar que estos problemas llegaran y también va a ser beneficioso para aquellos que proponían o defendían un sistema de características mixtas ¿ya? ejemplo de esto es la economía keynesiana que en el fondo te plantea que el Estado debe tener empresas estratégicas y también se debe permitir la existencia de la iniciativa privada ¿ya? es decir debe existir lo mejor del modelo planificado central y lo mejor del modelo liberalista y de esa manera se pueden evitar crisis ahora bien yo te comenté cuando comenzamos a hablar de la crisis del 29 que el país que más sería afectado fue Estados Unidos ahora tú te preguntarás ¿cómo fue que los gringos pudieron sortear la crisis? los gringos le deben mucho al presidente aquí está mal escrito Delano no Delamo déjame corregirlo Franklin Delano Roosevelt el presidente Roosevelt chiquillo tengo un segundo yo quiero activar algo y el presidente Roosevelt es clave para la recuperación económica de Estados Unidos debido a que es él quien propone el llamado New Deal o nuevo trato el New Deal chiquillo se trató principalmente de una política impulsada por el presidente Roosevelt con la finalidad de reactivar la economía del país entendió que la economía por sí sola no iba a salir del agujero en el que estaba por lo tanto era necesario desarrollar actividades claves que dieran mucho trabajo entregar un sueldo a la gente más que digno para poder pagarse una casa o render una propiedad acceder a bienes y servicios y de esa manera poder activar y o hacer funcionar el sistema económico entonces de esa manera chiquillo es que surge el New Deal este New Deal o nuevo trato lo que hace es principalmente promover el desarrollo de obras de infraestructura de gran escala o lo que refiero a infraestructura de gran escala carreteras puentes represas que van a contener agua para producir energía eléctrica conjuntos habitacionales ¿ya? a eso se abocó lo que fue la obra del presidente Roosevelt ¿esto qué efecto tuvo? que hubo una gran masa de gente que volvió a encontrar un trabajo digno con un sueldo aceptable de esa manera pudieron volver a pagar sus viviendas pudieron volver a acceder a bienes y servicios y por lo tanto a reactivar el comercio porque cuando uno tiene plata puede ir al comercio a comprar y al ir al comercio a comprar los comercios se van a comenzar a vender la producción y van a requerir más productos de esos le van a pedir más a la empresa y de esa manera la empresa va a contratar más gente para producir más y de esa manera se genera un círculo virtuoso que ayuda a salir de la crisis fue tan efectivo el programa de New Deal de Chiquillés que el presidente Roosevelt en un lapso de menos de 10 años logra recomponer todo lo que se había destruido con la crisis del 29 y colocar nuevamente a Estados Unidos como una de las principales potencias económicas del mundo ¿ya? de eso se trata Chiquillés y ahora para llegar al último tema Chiquillés para dejarle unos 15 minutos para que puedan trabajar con las preguntas esenciales unos 15 o 20 minutos vamos a hablar de los totalitarismos Chiquillés los totalitarismos son una forma de gobierno donde existe un partido político único que es el partido de Estado no existe diversidad política ¿ya? es decir en el caso de la Alemania Nazi existe el partido nacional socialista alemán y nada más no se permite la existencia de otro partido político en el caso de la Unión Soviética solamente se permitía la existencia del partido comunista soviético no habían otras opciones de la mano para esto Chiquillos existe un control de los medios de comunicación la prensa y a nivel publicitario también ¿ya? ¿qué significa eso? que en el fondo yo intento controlar a la sociedad los mensajes que le llegan las imágenes que ven las noticias que escuchan los programas que escuchan ¿ya? todo eso está controlado por el Estado de esa manera se evita que cualquier publicidad o mensaje contrario al régimen aparezca y si de alguna manera alguien hace lo que no debe hacer y da mensajes contrarios al régimen esa persona tendrá que pagar las consecuencias lo cual significa ir a la cárcel puede significar tener un campo de concentración o puede ser que terminar ejecutado ¿ya? los regímenes localitarios también crean enemigos internos y externos es decir buscan culpar a alguien de su situación o el por qué les ocurrió lo que les ocurrió o que si nosotros nos acercamos a determinados grupos el régimen va a caer y todo lo bueno que hemos conseguido se va a perder ejemplo claro de esto chiquillos se da la Alemania nazi la Alemania nazi recuerden que se buscó como chivo expiatorio como una culpable de todos los problemas al pueblo judío eso llevó a que la sociedad alemana en la época avalara el exterminio del pueblo judío en lo que fue llamado el holocausto fueron 6 millones de judíos aquellos que perecieron en los campos de concentración enemigos externos por ejemplo aquellos países que te vencieron en una guerra pasada y que en el fondo te humillaron como fue el caso de la Alemania nazi fue el caso de Francia de Gran Bretaña de Estados Unidos de la Unión Soviética en el caso de Italia pueden ser Estados Unidos o aquellos países que cuando vencieron la primera guerra mundial no les entregaron los territorios que yo esperaba en el fondo siempre se busca esta lógica de que hay un enemigo hay alguien con quien estamos luchando entonces estamos en un estado de lucha constante ¿ya? tienden a tener un carácter antiliberalista y anticapitalista los sistemas totalitarios al creer en el control no permiten que exista la libertad económica ¿ya? por lo general tienden a creer en que todo debe estar bajo la lógica del Estado por lo tanto la actividad económica también tiene que estar bajo la lógica del Estado ¿ya? no vale acá el que no yo voy a emprender con mi buena no se hace lo que el Estado dice ¿ya? hay un control social chiquillos que va de la mano con el control de los medios de comunicación que se da también en los afiches publicitarios lo vamos a encontrar en el deporte los mundiales de fútbol los juegos olímpicos en el cual existía toda una simbología referida a el partido político o la ideología política que había detrás por ejemplo los juegos olímpicos de Berlín en el 36 se hizo toda una puesta en escena para lograr demostrar la grandeza del pueblo alemán y de la raza aria frente al resto de los pueblos ¿ya? en el mundial de Italia 34 la selección italiana cada vez que jugaba un partido comenzaba haciendo un saludo fascista que este saludo queda así en el fondo cuando estira el ámbito si me lo logran ver todo voy a levantar un poquito la cámara el saludo queda así ¿ya? que el saludo era asociado como el saludo nazi ¿ya? es el saludo fascista y ahí también a través de la restricción de las libertades se busca controlar de hecho uno vivía en un estado de temor constante pues no sabía si la persona que trabajaba contigo al lado tu coprofesor tu compañero de trabajo la persona con la que estabas al lado del bus podías ser una espía y te podías vender literalmente por lo tanto uno vivía con un miedo constante de lo que hacía de lo que decía y eso era el control social ¿ya? y por último a nivel político los sistemas totalitarios tienden a los extremos puede ser extrema derecha o extrema izquierda en el caso del partido nazi alemán el partido fascista italiano tendieron a la extrema derecha y el estalinismo soviético tiende a lo que es la extrema izquierda ¿ya? aquí tienen un par de afiches chiquillos vamos a ver unos cuantos afiches de manera bien rápida ahí tienen una aficha a la izquierda de la publicidad nazi que dice en alemán detrás del enemigo está el judío ¿ya? y si ustedes se dan cuenta aparecen las banderas de Gran Bretaña Estados Unidos y la Unión Soviética y detrás de ella está el judío como esta persona que es el verdadero enemigo en el fondo el enemigo que motiva a tu enemigo externo y eso se de hecho está con la simbología judía que es la estrella de David incluso la imagen es como el estereotipo el arquetipo del hombre judío con la nariz prominente con el seño fruncido con el escorro el coso de la vestimenta muy estereotipada en el fondo y este discurso fue calando en la sociedad a tal nivel de que creyeron efectivamente que los judíos eran el problema ¿ya? y en la derecha tenemos el contraste una aficha de una mujer alemana que en el fondo te habla sobre la agrupación de mujeres alemanas está con Hitler para decirlo con ese mensaje está la simbología nazi por detrás ¿ya? la bandera donde ando con la esmástica ¿ya? la esmástica per se es un símbolo de el del hinduismo o del budismo ¿ya? de hecho cuando está en una posición de hecho lo vamos a dibujar a ver si lo puedo dibujar para que sepan diferenciar cuando es ofensivo y cuando no cuando la esmástica está de esta manera así es el símbolo que ocupaba el pueblo ario ¿ya? cuando la esmástica tiene una inclinación está más o menos así cuando está de esta manera inclinada tiende a tener la connotación que aparece acá si se dan cuenta las esmásticas acá aparecen inclinadas no están de esta manera este es el símbolo que ocupaba el pueblo budista los pueblos orientales y este fue la deformación de generación que hizo Hitler a través de la simbología que intentó establecer ¿ya? ¿cómo puedo borrar acá? ¿no puedo borrar? para detener acá ¿verdad? ahí está en el fondo la mujer con el estereotipo de la mujer alemana que es alta rubia de piel clara en este caso está como en el reflejo de la luz del sol proporcionada en regia estupenda a ella ¿ya? y era el estereotipo en el fondo de lo que quería lograr elegir de este día de la raza aria de la raza perfecta de hecho en la alemania nazi se daba mucho que se hicieran se intentaran sacar como juntar por ejemplo al campo el campeón nacional alemán de no sé de lanzamiento de la jabalina con la campeona alemana no sé de 100 metros pronto juntense y tengan un hijo a ver cuchi cuchi y tengan un hijo a ver si el hijo sale con su habilidad natural ¿cachai? y sale perfecto esa era como la lógica ¿ya? aquí tenemos un par de fiches italianos ¿ya? bueno una ficha y una foto la foto en este caso es del mundial del 34 que se desarrolló en italia cada vez que italia jugaba tenía y sonara el himno o estuviese Mussolini tenían que hacer el saludo fascista ¿ya? si no lo hacían pagaban las consecuencias de hecho en la final de este mundial tengo que lo aguanto porque un relato bien interesante Mussolini en la final antes de jugar en la final del mundial baja y le da un mensaje a los seleccionados italianos vencer o morir listo mejor ser la motivación o ganan o mueren elijan y a la derecha tenemos una ficha que dice el fascismo es un estilo de vida ayer hoy es siempre por el honor de Italia ¿ya? en el fondo es una ficha que intenta invitar a que tú te unas a las fuerzas fascistas italianas para combatir ¿ya? si se dan cuenta es un muchacho con un gorro este es un gorro jacobino un gorro revolucionario ¿ya? en que está acá con las municiones una granada que es una granada tipo le llaman el potatosmecher o el machacador del mapa ¿ya? y un arma de fuego atrás o sea en el fondo invitándote a unirte a esta a esta lógica a este partido que tiene una fuerte componente militar en el fondo ¿ya? de la expansión territorial y acá un parte de fichas de la época soviética chiquillos que en el fondo te muestran cómo fue eh en el caso de Stalin como el curto a la persona Stalin está en el centro y en el foco de todo y esta idea como del amadísimo líder chiquillos lo vamos a dejar hasta acá por hoy ¿ya? eh dudas consultas preguntas inquietudes que tengan al final chiquillos ya si no hay preguntas quiero bien lo que quiero es que en este tiempo que tienen ahora que son como unos 15 minutos desarrollen la pregunta esencial si ya la desarrollaron la voy a revisar ahora si no la han desarrollado eh háganla ¿ya? ahí está la pregunta esencial que dice explique con sus palabras de manera resumida el modelo que impulsa la Unión Soviética a nivel económico y social ¿ya? eso lo hablamos en la primera clase así que querubines yo voy a dejar de compartir voy a dejar de grabar me equivoqué no hay que ver abrí un manga estaba viendo y voy a dejar de grabar de grabar